Bueno, la masa ya ha descansado, amaneció de esta manera, bien gordita, la vamos a desgasificar, manos a la obra, tiramos un poquito de harina. Hermosa masa, la tiramos más o menos de 2 centímetros, un rectángulo hacemos. Ahí estamos, y aquí ya vamos a agregarle las frutas. Las distribuimos. Desribuimos las frutas y ahora las frutas arándano y las abrillantadas. Y después esto lo arrollamos como un pionono y los cortamos en, si quieren un pan dulce de un kilo cada uno, en dos porciones. Y si no, en las porciones que ustedes quieran. Bueno, vamos a ir arrollando. Y ahora volvemos a amasar para que se integren todos los elementos. Para que queden todos bien repartidos. Y ahora lo vamos a poner en el molde que ya hemos hecho, ustedes pueden comprarlos o lo pueden hacer. Tienen los instructivos que los pueden bajar, afortunadamente, desde YouTube. Ahora los cortamos. Ahí está. Este es uno. Lo introducimos aquí. Esperamos a que duplique su volumen. Le hacemos una cruz con el cuchillo y lo pintamos con huevo. Y lo introducimos después al horno. En un ratito volvemos con esa otra etapa. Hola. Bueno, ya tenemos la masa ya elevada en sus envoltorios, en sus envases que yo mismo he elaborado. Ustedes lo pueden bajar de YouTube. Como se hacen estos envases en cartón o en papel madera o en papel manteca. También se venden, así que lo pueden comprar. Bueno, esto va al horno, donde ya tenemos puesto un recipiente con agua para que se genere vapor y no se seque la masa. ¿Sí? Se lo vamos a dedicar estos pan dulce para nuestro santo padre, que también en este mes cumple año. Y hacia él se lo dedico. El pan dulce del conde de Sarasa. Nobleza pura. Allá vamos. Bueno, ya hemos retirado del horno nuestros pan dulce. Nosotros hicimos tres. Y bueno, antes de ingresarlo al horno lo hemos pincelado con un huevo batido. Y a la salida hicimos un almíbar con limón, jugo de limón y azúcar impalpable. Y le agregamos unas almendras. Y aquí está el pan dulce del conde. Nobleza pura. Nobleza pura. Se lo dedico al nacimiento de nuestro señor Jesús. A mis amigos y familiares que han cumplido año en este día. Y en especial a nuestro santo padre que está por cumplir año. Y que es un gran defensor de los grandes valores que deben llevarnos hacia adelante. Porque el futuro se construye con valores. Y a eso me sumo. Muchas gracias. Y espero que ustedes puedan hacerlo. Porque esto es muy sencillo. Yo lo he tomado de esta gran cocinera. Esta gran maestra que ha sido Blanca Cota. Que hoy no está entre nosotros. Pero que se reproduce cuando nosotros hacemos cada una de sus recetas. Muchas gracias. Gracias. Y buen año para el 2021. Gracias. 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 Gracias.